Música ¿En qué plan? Pues, el plan, mañana, viernes 5 de abril, a las 4 y a las 7 y media de la noche. Claro que sí, sin ataque a la meda, Aristemo. Oh, sí, claro, con buena música. Excelente música, buen bailón, con las mismas cosas. Nos esperamos mañana.